¡Hola! ¿Cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va, queridas amigas? Es un motor de un avión, ¿no? Vale, que se va a romper. Espero que estéis metálicamente de puta madre, o al menos es lo que aquí vuestro amigo Víctor Dandres, que soy yo, es lo que os desea, amigos y amigas. Además, por cierto, yo también estoy muy bien. Muchas gracias por preguntarme. Bueno, este videoblog lo voy a hacer porque en YouTube me pone todo el rato. ¡Interactúa! ¡Interactúa con tus seguidores! ¡Interactúa con tus suscriptores! ¡Interactúa! Y entonces yo escribí un mensaje a YouTube y les dije, fíjense que les digo, amigos de YouTube, me alegra mucho que estén detrás de cosas que hacemos los youtubers, ¿vale? Pero es que yo trabajo en otra cosa, soy músico, también soy profesor de música, no tengo esto como un hobby, y no puedo. Entonces si ustedes me dan un sueldo, ¿eh? Me dan un sueldo, y entonces yo me paso el día haciéndome manuelas en su portal de YouTube, ¿vale? Y todos contentos. Evidentemente no me respondieron. Bueno, el caso es que entonces vamos a interactuar un poco, porque tienen también un poco de razón, porque yo no lo puedo hacer con frecuencia. Entonces trato de hacer una vez a la semana si puedo y a veces no puedo. Entonces vamos a interactuar. Y este videoblog trata acerca de una pregunta que lancé en mi red social en YouTube, ¿vale? O en mi red social en Facebook, perdón, que decía, ¿cómo echaríais vosotros a un miembro coñazo de vuestra banda? ¿Ok? Porque yo no quería hacerlo, entonces la habéis respondido vosotros. Voy a leer las respuestas que habéis hecho y comentarlas para ver si está mejor o peor. No todas, ¿vale? Porque solo voy a hacer las que me parecieron más reseñables, ¿vale? Algunas obviamente se repiten. Entonces, estas. Bueno, vamos con la primera respuesta que voy a comentar. La primera respuesta dice Pedro Rodríguez R. Te situas al lado de tu amplia y vas bajando el volumen poco a poco hasta llegar a cero. Cuando te pregunte qué pasa, le dices, ¡Contigo no, bicho! Muy bien, Pedro. Lo que pasa es que te puede dar una hostia el tío así, ¿sabes? ¿Me entiendes? Según haces eso, porque es su propio equipo. Entonces, no sé yo si será muy acertado hacerlo. Tampoco está mal, ¿eh? No es mala idea. Aquí Luis Rosales dice, Antes que nada yo también estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¡Ah, cojonudo! Bueno, yo le diría algo así como, No eres tú. Es que no tocas bien el puñetero bajo. XD, lo ideal es ser sincero y directo. Bueno, a lo mejor toca... No es el bajo, es la guitarra o es otra cosa. Y a lo mejor lo toca bien. La cuestión es que sea un coñazo y cómo echarle. No tiene por qué ser porque sea malo. Pero bueno, lo de ser sincero y directo me va bien, Luis. Luego está aquí Genis Veldunces, Veldunces, que dice, ¿Lo abandonas en una gasolinera como los chunguitos? Es cojonudo eso, ¿eh? ¡Ah, venga, fuera del coche, fuera del coche! ¡Eh, no, que...! ¡Aquí te quedas, hijo de la gran pestaña! Pues sí, está bien. Lo que pasa es que, bueno, como será un perro de mierda, pues sabrá regresar, ¿vale? Como todos los perros, vuelven a casa. Entonces, no creo que sea la más acertada abandonarlo en una gasolinera o en un motel barato. Bueno, luego Mark S.T. Germain dice, le dices, Amigo, lo sentimos mucho, pero nos retrasas y no puedes seguir con nosotros. Eso me suena a mogollón, se saquea las academias estas míticas de la voz, la presencia de triunfo y tal, que es como... No puedes continuar con nosotros. No, no creo que lo entienda, porque es un pesteñazo de tío o de tía y está ahí, bon, 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 entonces no creo que lo entienda. Franco Sánchez dice, Lo mando... Esta es brutal. ¿Cómo echarías a un miembro de tu banda? Y Franco contesta, Lo mando a África a ver si llueve. Me alegra, Franco, que está súper concienciado socialmente con el agua en África y tal, pero creo que no tiene mucho que ver mandarlo a África a ver si llueve. Daniel Rom López dice, Con una calleja así, como en toda la cepa de la oreja, como me molan a mí, o como a uno que yo me sé, que le decidieron empezar a hacer versiones de los hombres G, y hasta luego, ¡Luca! Bueno, pues con una hostia, no creo que tampoco sea la mejor solución, porque ya te digo, y si encima es grande el tío, o cachas, pues la jodemos, pero bueno. Tenemos aquí a Juan 13, que dice, Solamente me he visto una vez en ese tesitura, qué suerte, Juan. Lo que hice fue decir que me iba yo. Fue fantástico, porque me siguieron todos los componentes a extensión del tío que queríamos alargar, y fue genial, salió la jugada redonda. Suerte que has tenido, de verdad, has tenido mucha suerte, porque se nota que no es español, porque en España, cuando tú te vas, no regresas, no, 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 tú te vas de la banda, pero no te sigue ni Dios, ¿por qué? Porque son todos una banda de maleantes que no tienen los huevos que hay que tener. Entonces, pues bueno, te ha salido bien la jugada, pero hais arriesgada, no ha estado mal, pero es arriesgada. José Ignacio Laura H. Dice, al estilo de Rockstar, sorprendiéndolo en el ensayo con otro integrante, eso lo he hecho alguna vez, o lo hemos hecho en algunas bandas alguna vez, a veces funciona, y a veces se monta una tifurca, chaval. Bueno, hay una historia, porque como sea un poco Rockstar también, aquí quieres echar menuda historia de ellos, y luego él sienta mal, acabas a mal, se acaba puteando contigo, bueno, pero tampoco es mala idea, la verdad, la verdad sea dicha. Bryce Padín Padín me dice, al igual que en Whatsapp, eliminas la conversación grupal, y creas una nueva sin el pavo pava, que no queréis en el grupo, ya, si fuera tan fácil como internet, la vida real es bastante más complicada, que las cosas de internet, así que no creo que te funcione. Alejandro Cruz Castillos, le diría, ¿sabes? La banda suena metálicamente de puta madre, pero tú estás fuera, ¡bicho! Esa sería, sería muy mía, sí, sí, lo que pasa que, que no sé si o si, si lo consigues echar, porque es un coñazo y un pesado, y va a seguir ahí, y tú le dices, metálicamente mierdas, metálicamente de puta madre, y al final nada, bueno, pero bueno, no es mala idea. Alex, eh, Josef dice, con una patadita de burro, bien, 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 lo que pasa que es lo de siempre, la hostia, te la puedes llevar tú también después, depende cómo sea el tío, puede funcionar o no. Virginia Benito Rabanillo me dice, yo lo echaría en plan, dos puntos, fue bonito mientras duró, pero chaval, prescindimos de ti, tocas de puta madre, pero no te aguantas ni tú, jajaja, muy bien, muy bien, la verdad es que, la verdad es que esta está, está bien, es sincera, y está bastante bien. Danu Fernández dice, le dices que eres gay, y que te sientes sexualmente, muy puerco a su lado, eh, y desde hace meses, le besas, le miras con cariño y dulzura, y esperas a que sea él, quien vaya poniendo excusas estúpidas, y si es gay, ¿qué? y si le gusta, o si descubres un nuevo faceta, y si es una chica, ¿qué? y piensa que encima la acosas, hombre, la verdad es que no es mala excusa, si sabes que no es gay, y que es intolerante, pero la verdad es que no, y bueno, no voy a decir más, voy a decir el ganador, el que me parece el ganador, y con el que estoy completamente de acuerdo, que es, eh, David Galán Gómez, que obviamente explica aquí, más o menos, la historia que quería decir, dice, queridos amigos, estamos en el supuesto caso, de que queremos echar a la banda, un tío coñazo, aunque probablemente sea un hacha tocando, eh, regando, porreando, etcétera, 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 es decir, que no nos sirve el despido procedente, por falta de mérito, super incumplimiento del contrato, el tío es insoportable, a pesar de saberse todas las escalas del mundo mundial, y tener los dedos más rápidos, que los de un carterista, sí, lo primero que veo, es que no me veo en la tesitura, porque vaya marrón, que es tener que echar a un compañero, muy cierto amigo, cuenta las leyendas urbanas, que hay gente que ha dado, por disuelta la banda, para reagruparse al cabo de un mes, sin avisar al susodicho individuo, que a estas alturas ya habrá pillado la indirecta, aunque lo mejor sería decirle claramente, que se nos terminó el amor, y lo nuestro era una historia imposible, fue bonito mientras duró, pero no te aguanta ni tu madre, cabrón, pues la verdad es que, David Galán Gómez, es la respuesta ganadora, y es la que me parece más lógica, primero disuelves la banda, hablando con tus compañeros, que eso lo puedes hacer por whatsapp, como decía el otro compañero, y a ver si lo pilla, y si no, pues evidentemente, has de ser sincero, y nada más amigos, aquí se ha acabado, el videoblog del día de hoy, que como veis lo habéis hecho vosotros, pronto haré más cosillas aquí, en Victor Dandres TV, y nada más, muchas gracias por estar suscritos, que sabéis que se os quiere a todos, y si no estás suscrito, ¿a qué cojones estás esperando para suscribirte? ¿Qué cojones que es que va a haber aquí? ¿Qué es que va a haber vallonato? ¿Qué es que va a haber bachata? ¡Roscríbete de una maldita vez!